¡Aquí comienza Impacto! Impacto, el magazín de la familia y el transporte. Impacto, donde usted es el protagonista. Gloria a Dios Todopoderoso, dos al pecho y uno arriba. Qué placer verlos a ustedes hoy nuevamente, que ustedes nos vean a través de Televisión Ciudadana, originando desde Bucaramanga, para presentarles las noticias de Colombia más importantes del día, las que no pasan otros noticieros y presentadas de la forma en que a ninguno le gusta, porque le cantamos la tabla que sea sin miedo de frente y llamando las cosas por su nombre. Con Daniela Salcedo, que está en el Control Máster de Edición, Daniel Felipe Alvarado Velázquez, Nicole Chacón, Margarita Sánchez, Paola Rincón, Juan Pablo Velázquez, Carlos Bedoya y Nelson Becerra, que nos acompañan en las redes sociales, todos con la dirección de este servidor, José Velázquez Fereira, les decimos, bienvenidos a las noticias en titulares. Impasto, ¿qué tal este viajecito de Isquedelichigo? La policía de tránsito encontró en un camión de carga, que simulaba llevar productos agrícolas, más de 250 kilos de marihuana. En Bucaramanga, estuvo movida la situación de los atracadores en Bucaramanga, cuatro capturados en tres diferentes casos por parte de la policía metropolitana al mando del general Manuel Antonio Vázquez Prada. En Ibagué, vía Alvarado Tolima, ¡qué vaina que no se acaba la marihuana! Aquí vemos como en un camión, en una tractomula, cuando le realizaron la señal de par, el conductor se puso muy nervioso. Los policías dijeron, algo raro lleva este muchacho y empezaron a raquetearlo. Cuando se dieron cuenta que entre las papas, entre las cubias, entre todas las verduras, llevaba nada más y nada menos que gran cantidad de marihuana en la estructura de la tractomula. En Bucaramanga, esta ladrona luchó, luchó, luchó con sus compinches que entraban y salían hasta que se robaron un paquete de mercancía. En Palmira, vía Acali, cinco kilos de marihuana en un maletín, llevaba a este motociclista por lo que fue capturado de inmediato por la policía, quien le leyó los derechos de capturado y ahora tendrá que pagar por lo menos cinco años de cárcel. En Bucaramanga, como ven este video, mientras este taxista, como buen samaritano, ayudaba a despinchar un carro, resulta que por el otro lado, hábilmente, unos delincuentes que lo seguían y se dieron cuenta que había retirado plata de un banco, le sacaron el maletín, por torto lo dio papaya y lo robaron. En Barranquilla, así les cayó el gaula a la banda de delincuencial Los EUS, dedicados a la extorsión de conductores y transportadores de buses urbanos intermunicipales también en Barranquilla, hasta que los capturó la policía. En el Socorro Santander, la policía capturó a atracadores de la banda Los Invisibles. El último de sus atracos fue a un comerciante, al que le dieron varios tiros por robarle la platica, pero los capturaron. En Popayán, policía encontró casa al norte de la ciudad, la cual era ubicada como en un escondite para robar motos robadas. Los pescaron porque cuando fueron a buscar una moto que se acababan de robar, encontraron otras tres que estaban reportadas como robadas. Es importante que usted le dé compartir impacto, lo que está viendo esta transmisión, por favor, déle compartir al noticiero en vivo y dale me gusta a la página que también nos ayuda mucho. Seguimos con noticias en Pidecuesta. ¿Cómo ven esta mujer? No se sabe si es su esposa o una fufurufa la que no le pagó la cuenta. Lo cierto es que lo agarró a botellazo limpio, le rompió el coco, lo dejó ensangrentado en el piso y como si fuera poco no paraba de golpearlo. En Girón, otra mujer agresiva, acachetada así en plena calle, agarró a su marido o a su amante o a su... lo que sea. En Bucaramanga, el cabo y sus parceros de los carteles realizaron una obra social para personas que tienen algún tipo de necesidad y están pasando por difícil situación. Por eso, bien por esta obra de esta gran persona que ayuda a los más necesitados y conste que no es político ni está aspirando a ninguna... o a ningún cargo de elección. Por favor, bien porque le están dando compartir impacto. Gracias, gracias. Daniel Felipe Alvarado Velázquez y todas las personas que están compartiendo como Don Pablo Coronel, como Yonjairo Cala León, como Hernán Mora Carrillo y todos los que están compartiendo. Seguimos con titulares. En Valle del Cauca, un sicario con sus compinches entró a matar al dueño de un supermercado que no les pagaba la extorsión, pero el hermano no les disparó y el tipo quedó vivo hasta que logró perseguirlos y luego los capturó la policía. En Bucaramanga, atentos dueños de negocios y empleados con este ladrón que se arrastra hasta llegar a la caja sin ser visto porque la empleada tortora dio papaya, se le olvidó que debía cuidar su puesto de trabajo y le robó el bolso con mucha plata. En Bucaramanga, perdón, estás en Cúcuta, a ladrona de celulares la salvó la policía cuando la comunidad la quería linchar y con las mechas como la bruja loca y la llorona loca se tapaba la cara. Dice que para que no la reconocieran, pero ya estaba súper boleteada por todas las redes sociales. En Bucaramanga, vendedores ambulantes insisten en invadir las calles con las zorras y como poder poner en problema la movilidad. Pero estos policías comprometidos con lo que son y con las órdenes que le dan no les comieron ni lograron hasta correrlos, pero vea que a los vendedores ambulantes les importa cinco, trancar las vías de la ciudad porque se ubican al lado y lado y atravesados como las bestias. En San Gil y Curití la policía capturó a una banda de jíbaros llamado Los Gómelos 18 que con motopiratas entregaban vicio a domicilio hasta que los capturó y les cayó la ley. En el Socorro y Barranca Bermeja capturaron a los dos asesinos de Albeiro Ruiz, un joven con discapacidad o síndrome de Down del municipio de Confines que cuando vio que estos malditos llegaron a atracar a sus padres por robarlos en la finca y los tenían amordazados, lo que hizo fue tratar de defenderlos y por esa razón lo mataron. En Cali la policía entregó celulares y ojo porque en cualquier calle cualquier policía de Colombia le puede requerir el celular y si usted lo entrega y no verificó que el celular con el email fuera robado pues a usted le dan orden de captura y le ponen las esposas y los llevan para la cana con los demás ratas y fuforufas. Felicitaciones a estos policías comprometidos en Bucaramanga bien felicitaciones a los policías comprometidos que cuando patrullaban por la avenida Quebrada Seca vieron que en plena parada de bus de metrolínea de la avenida Quebrada Seca entre carreras 21 y 22 un grupo de desechables estaba metiendo vicio y estaban intentando atracar a una muchacha de una vez corrió a algunos y a otros lo capturaron porque tenían antecedentes sin plata para el SOAT Lucía Telofía no más filas gana más tiempo agenda tu cita ya www.cdarevitec.com es las reservas o a través del whatsapp 318-353-9966 o ven hasta la autopista Palenque Quirón-Santander Revitec revisión técnico-mecánica confiable Pampesina Santanderiana Restaurante Mi Viejo Sazón Disfruta de nuestro variado menú en un cómodo ambiente familiar degustando nuestros platos corrientes y especialidades santandereanas Ven y disfruta nuestro sazón de hogar Visítanos Carrera 22 Número 4905 La Concordia Frente al Parque Domicilios al 685-1588 Los esperamos Vamos con el desarrollo de las más importantes noticias del día Dos a pecho y uno arriba Saludo motero a los televidentes que en toda Colombia pueden desde ya empezar a escribir sus mensajes y reportar sintonía desde donde nos estén viendo pero lo más importante no es solo escribir es compartir entra a su página de Facebook busque Imparto José Velásquez así donde aparece este logo y enseguida usted le da me gusta donde está el puñito azul baja busque el video en vivo le da compartir en la esquina de abajo en la izquierda ese celular le da compartir y luego va a la derecha donde sale compartir en grupos y comparte para que todos sus televidentes sus amigos también vean Imparto vamos con la primera noticia que les hemos presentado en titulares en Pasto ¿Cómo ven este video? Supuestamente los policías de tránsito al del camión le dijeron que parara y cuando pararon le dijeron que qué llevaba llevaban papa llevaban yuca llevaban arracacha llevaban habichuelas todos los cultivaban en Pasto ¿Cómo así? ¿Para dónde lo llevan? Para Ibagué ¿Cómo así que de Pasto llevando para Ibagué? Semejante lejanía no puede ser pues qué llevaban miren nada más y nada menos que paquetes de marihuana en total 240 kilos de marihuana capturaron al conductor del camioncito y esta es una vieja modalidad vieron bien camufladito de modo que no se dieron cuenta que supuestamente sí llevaban papa arracacha llevaban de todo pues lichigo lo que llaman lichigo y ahí que llevaban marihuana al piso desde que traían desde el departamento de Nariño con ese camión que llevaba rumbo a la capital del Tolima seguimos con noticias en Bucaramanga señor coronel Edinson Rodríguez ¿Cómo fue que la policía capturó este fin de semana a cuatro atracadores? Servicio con todo el personal de oficiales también de patrulleros y de auxiliares de policía que están cursando próximos a graduarse y el señor coronel Edinson Rodríguez comandante operativo de la policía metropolitana les estaba explicando cómo debía ser el operativo en las calles y los diferentes sectores luego procedieron con las motocicletas y las patrullas llenas repletas de hombres a intentar capturar a los delincuentes y hacer planes de registro y control en los sitios de rumba verificando que la legalidad de los celulares fuera la reportada en el IMEI si aparecía con un reporte de celular homologado cualquier cosa de una vez tenga negocio que no tuviera los papeles el día al día también los cogieron y fue así como en diferentes sectores del cacique en la parte sur de Florida Blanca se hicieron varios allanamientos por lo menos en la quebrada seca capturaron a dos ratas de 18 y de 29 años que atracaron a un estudiante y aquí en Florida Blanca el general Manuel Antonio Vázquez Prada comprometido directamente con la seguridad y que es todo un personaje en la ciudad logró que capturaran como les decía a estos dos delincuentes que con un cuchillo lograron atracar a una mujer perdón a otro jovencito y le quitaron todas sus pertenencias ahí está el capitán Guzmán que bien Richard Guzmán comandante de la estación centro de policía bien el hombre vea fuerte ahí con el capitán excelente con las tres barras ahí mi amigo el capitán Richard Guzmán posando tranquilo podía haber puesto a cajil policía dijo no yo los cojo porque yo los cogí vamos a darle duro a estos delincuentes y aquí también vamos a mostrarles como en Florida Blanca en el barrio Hacienda San Juan pásenme el siguiente video no ahí no se puede pasar en el otro video porque es un menor de edad pero lo cierto es que atracaron a otro muchacho un ratica de 15 años atracó a otro muchacho de 15 años y también en el centro de Bucaramanga capturaron a otro delincuente que robó mercancía en un negocio en el centro comercial Los Países vamos con más noticias saludo motero a esta hora para gente que están conectados uh carajo sacó una moto un pequeño accidente aquí es que voy a sacar mi billetera para saludar a unos televidentes que van a comer al restaurante Mi Viejo Sazón y que los aprecio mucho a don Pedro Pablo Mejía y a María Inés Jaimes su bella esposa y la familia Mejía Jaimes que del barrio Caldas que están en la sintonía y que siempre van allí a Mi Viejo Sazón en Mi Viejo Sazón también estuvieron Roberto Carlos y familia en Florida Blanca del también Liberto Olarte Florida en el barrio Limoncito Mayra Hilda Mantilla de la Concordia Marta Belén de la Concordia Efraín Mendoza Ardila de la Concordia viene Efraín mi hermano Olinto Vargas Hermes Gómez y familia del barrio de la Concordia y también estuvieron otros amigos como en Florida Blanca ah me los encontré fue en el centro a González en el barrio González Chaparro a Reinaldo Navarro y su señora Emilce Castro que están en la sintonía de impacto vamos con noticias en Bucaramanga esta la perdona perdón ah si esto es Inivinaría y Bagué Alvarado más marihuana que reciben decomisando a los burros yo no sé por qué los transportadores se dejan seducir que no los van a pescar a condición a las tractomulas los camiones fue así como vea en toda la carrocería y en la quinta rueda tenían repleto de marihuana en un compartimiento que habían acondicionado para precisamente transportar el alcaloide quién sabe cuántos viajes había hecho este señor y que le había resultado muy rentable por lo que siguió transportando marihuana ahora pierde la tractomula pierde trabajo pierde la libertad y quién le vuelve a trabajo con un antecedente penal para que los camioneros dejen de estar ganándose la plata así como queriéndosela ganar suavecita y de mamey y vea tenga ahí tiene lo capturaron le quitaron nada más y nada menos 120 kilos de cocaína la cual estaba dividida en 40 panelas esa tractomula la capturaron o la identificaron la inmovilizaron en la vía Ibagué Alvarado antes de llegar a Ibagué el conductor se puso nervioso por lo que cuando la revisaron le encontraron toda esa cantidad de droga seguimos en impacto saludo motero puras noticias noticias vamos con esta noticia que es en Bucaramanga mire esta ladrona video de cámaras de seguridad de alarma Lancet logró identificar a esta ladrona que con su con pinche bien ¿qué pasó esa ladrona? estaba que no se veía descargaron un bulto de mercancía y no hallaba como arrastrarlo como que estaba muy pesado se arrepentía lo cierto es que la vieja no hallaba que hacer y ahora va a entrar la otra ladrona que la está esperando afuera ella se decía que estaba mirando las suelas para otros zapatos un almacén donde venden del centro esa es la otra ladrona que se hace la que está distrayendo la que está y la que no está y vuelve y entra vuelve y sale hasta que tratan de entretener a la empleada y se dan cuenta de que no van a hacer compras van a robar y allá la pareja pues si estaba efectivamente comprando y otros que salían con los bolsos de mercancías pero la ratica de blanco lo único que hacía era precisamente eso querer evadirse con la mercancía que estaba en un bulto hasta que logra robársela vamos con el video hasta el final donde la se ve que entra la otra ladrona de distraer le dice bueno salga rapidito vamos a hacerle a ver llévese el bulto rápido que me la voy ya arrancó y no hallaba como hacer casi se poposeaba se hizo chichir en los calzones del susto pero vea logró sacar el bulto arrastra y se lo llevó y por esa razón otra ladrona más que quedó captada por cámaras de seguridad para que estén pendientes todos los amigos de las peleterías en el centro de Bucaramanga un accidente podría acabar con su vida compre su colchón de espuma Santander y quedará usted protegido con un seguro de vida contra accidentes más protección otro producto de 6G seguros para espuma Santander en la óptica ojos 20-20 si necesitas examen visual es totalmente gratis además por tan solo 40 mil pesos llevas contigo montura lente formulado estuche paño limpiador y como si fuera poco un año de garantía óptica ojos 20-20 como no somos los únicos decidimos ser los mejores seguimos con impacto ya saben que ustedes que hay que colocar la promo donde se ve el promo de José Velázquez de impacto saludamos a Esperanza Peña que está en la sintonía desde Santa Marta Lucía Duarte Marta Luna que también está compartiendo Sandra Zúñiga desde Pidecuesta Julián Quintero César Umaña César Javier Cañizares Jiménez bien mi hermano César de Cubaral Departamento del Meta si no me equivoco Sandra Milena Lozada Rodríguez saludos a Domingo en el Kennedy a Misael poder de lo alto hielo llevando el hielo para un nevado algo sospechoso dice sí 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 Anderson Yair Carrero Mantillas saludos moteros César Javier Cañizares también para Juan de Dios ascenso disfrutando las noticias a la familia Dios te guarde conseja siempre éxito y salud bendiciones por siempre gracias amén Juan de Dios esperamos que le vaya bien en el consejo y la gente de apoyar a hombres personas de esta calidad como este mi amigo Juan Carlos Osorio Quintero que también está en la sintonía Marmin Mora Hagler Contreras familia Muñoz y toda la familia en el barro Mutis también saludamos a Nieves Guerrero a Paulito Coronel Valenzuela Humberto a Victoria Reascos a Armando Moreno García Javier Onassis Almeida Rondón Rochi MLS Hernán Mora Carrillo y dos personas más que se unieron Paulito Coronel John Cairo Cala bueno y todos los amigos que están compartiendo mi amigo Freddy Márquez Amaya desde Ocaña Norte de Santander por favor sigan compartiendo y así vamos a seguir llenando más televidentes cada noche donde llegamos por lo menos solo por el Facebook llegamos a más de 100 mil televidentes todas las noches vamos con más noticias esta noticia es en Palmira departamento del Valle del Cauca más droga que comisó la policía ¿dónde fue este operativo? este operativo fue en la recta entre Palmira y Cali en esa motocicleta Discovery 125 este sujeto llevaba un bolso dentro del bolso pensó que nadie lo iba a requisar lo llevaba terciado ¿qué lleva ahí? ropita y mire la ropita que le llevaba a los burros para que se la fumaran y se dieran en la cabeza quería ganárselo de su vida pues y aquí con esta droga que por lo menos le significaba a la venta al menudeo más de 2 millones de pesos pero le atacó burro porque no pudo ganar nada perdió la moto y ahora pierde la libertad también donde por lo menos le van a meter unos entre 5, 4 y 8 años de cárcel es la pena más encima Santanderiana de Cascos todo en accesorios y lujos para motociclistas solicite su crédito fácil y con aprobación en 15 minutos carrera 18 número 48 11 esquina seguimos en impacto saludo motero a ver que me tiene Daniela cuál es la sorpresa o qué es lo que quiere decirnos Daniela Daniela quiere decirnos que hay que arreglarse cabello que hay que arreglarse las uñas hoy me arregló el cabello Laura Campos me lo puso bien me arregló las uñas también falta que me arreglen las pezuñas o las uñas de los pies mejor dicho pero porque ya casi me agarro del piso con las uñas hoy que están muy largas Laura Campos tiene este promoción especial solo 50 mil pesos le colocan las uñas acrílicas a las damas bien decoraditas en ese spa de uñas y le obsequian el pedicure llámen al 315 240 1805 en la calle 45 primera occidente 08 media cuadra antes de llegar a la cancha del Mutis del Mutis de Campo Hermoso ahí está Laura Campos para que también el corte vale solo 7 mil pesos barberos profesionales con Laura Campos en Barbería Royal seguimos con noticias en Bucaramanga mientras este taxista mire lo que pasó con estas cámaras de seguridad ayudaba a esto perdón esto no fue en Bucaramanga esto fue en Piedecuesta este taxista se puso a ayudarle a una persona a despinchar el carro pero dejó el carro del parqueado y con los vidrios abiertos resulta que el tipo había salido del banco y los delincuentes se dieron cuenta lo siguieron pero como vieron que el tipo dio papaya no necesitaron buscar ningún arma ni amedrentarlo ni amenazarlo el tipo estaba concentrado ayudándole a desbarar el carro a otra persona al parecer dicen que es a una mujer cuando vea aparece este ladrón de uno de los que los estaba siguiendo el tipo no vio necesidad de utilizar el arma ni nada sino que se metió sacó el bolso que llevaba el taxista en el puesto de delante donde llevaba la plata y se robó los elementos personales el celular y otras cosas y el taxista quedó como el ternero ¿por qué? porque dio papaya Pizzería Álvarez toda Bucaramanga ya conoce nuestra calidad mmmm que delicia llanera camarones la famosa choripizza y carnes son algunos de nuestros sabores Pizzería Álvarez que rica de verdad noticias esta noticia es en Barranquilla en Barranquilla había una banda criminal que estaba robando a los conductores de buses y a los transportadores ¿por qué? porque llegaban y los sujetos les pedían una cuota una extorsiva dice que por no dañarles los bolsos y por no partirle los vidrios tenían que dar 50 mil pesos semanales y estaban extorsionando todos los conductores de buses eran varios delincuentes de esos de esa banda los CEUS hasta que le llegó la policía en ese operativo de los que ha actualizado escuchemos ahí vean como vivían los miserables a través de su seccional del GAULA logra la desarticulación de la banda los CEUS esta desarticulación se logra en la operación Torbellino donde a través de 7 meses de investigación se logra llegar a estas 6 personas se destaca la captura de Alias Chiguiro esta persona era el líder de sicarios de esta banda estas personas van a ser puestas a disposición de autoridad competente y van a responder por los delitos de homicidio hurto extorsión y concierto para delinquir agravado es importante aclarar que estas personas delinquían en el suroccidente Barranquilla se hacían pasar por una empresa de vigilancia informal a través de esa supuesta servicio llegaban a las personas especialmente comerciantes y transportadores y a través de presión si estas personas no accedían a sus servicios eran presionados a través de cometiéndoles hurtos y les cobraban alrededor de 50 mil a 10 mil pesos semanales para obtener estos servicios y no ser molestados a través de la forma que ellos lo hacían estas personas estaban vinculados con una banda que fue desarticulada también en julio de este año donde que era la banda de los hermanos Padilla liderada por alias Popo y alias Orejas se logra desarticular esta continuidad de esta banda y seguiremos trabajando para afectar todas las dinámicas de reposicionamiento y reorganización de todas estas estructuras criminales que hacen sus labores delictivas en el área metropolitana de Barranquilla a las personas que no accedan a estos servicios de vigilancia informal esta vigilancia informal no es legal muchas veces termina es en estos actos de extorsión y por eso lo importante es que las personas denuncien cada vez que estén siendo objetos de cualquier tipo de presión acérquese a las autoridades denuncien y así evitamos que este tipo de negocios criminales surjan y cojan fuerza mandante de la policía excelente pero usted tiene que estar pilas estar viendo bien por eso aproveche las gafas completas por 39.990 pesos en óptica ojos 20-20 el examen visual es gratis calle 35-1241 pasos arriba de la notaría séptima por eso tiene el examen visual computarizado con un autómetra profesional variedad de monturas lentes formulados estuche pañeto limpiador vaya y diga que va de parte de impacto vamos con más noticias esa noticia es en el socorro departamento de santander aquí no más la policía capturó recuerdan el caso que les pasamos hace poco tiempo de unos atracadores que robaron a un comerciante de café a una compraventa de café pues estos eran parte de la banda estos tres y otros dos que ya fueron capturados eran parte de esa banda de la banda los invisibles como fue el atraco y señor comandante de la policía de santander la policía nacional en coordinación con la fiscalía general de la nación en el departamento santander logra la captura de cinco personas entre ellas su cabecilla conocido como el gringo quienes conformaban el grupo de delincuencia común organizado denominado los invisibles estos se dedicaban al hurto de personas en la modalidad de atraco utilizando armas de fuego estos bandidos serían los responsables en el hurto el pasado 2 de diciembre del 2018 en zona rural del municipio de Socorro donde además de llevarse en alrededor de 40 millones de pesos en efectivo ocasionaron heridas con armas de fuego a un comerciante de café en esta jurisdicción los capturados fueron dejados a disposición de la autoridad competente por los delitos de hurto calificado y agravado fabricación tráfico porte de armas de fuego y municiones y homicidio en grado de tentativa y cobijados con medida de aseguramiento en centro carcelario por un juez de la república bien señor comandante la policía metropolitana siga pasándome los delincuentes esos pero aquí vamos a saludar a Carlos Arisa que está en la sintonía Juan José Tolosa igualmente Marta Lozada desde Río Negro Santander oiga a propósito está cerrada la vía desde esta tarde hubo una fuerte vendaval en el sector en la vía Bucaramanga la costa atlántica sector del playón varios árboles de grandes proporciones cayeron sobre la vía y hubo inundaciones pero ya me dijeron que sobre las 8 y 30 de la noche destaparon la vía y están dando paso ya para la costa atlántica y de la costa atlántica hacia Bucaramanga bien Marta muchas gracias Juan desde Miami Estados Unidos Javier Cañezares conectado desde Guamalmeta René Flores desde Suaita muy bien a todos los amigos que nos sintonizan en los bellos municipios de Santander ese es un pueblo que no conozco y que quiero conocer siempre que voy para Bogotá dice voy a entrar a la zona y está en un momentico que queda a muy pocos minutos de la entrada principal o de la carretera principal y nada no he podido oír Hipólito Gómez Bonilla también está en la sintonía muchas gracias Lucía Duarte Poder de lo Alto también José excelente servicio bendición óptica 2020 y mi viejo sazón todo lo publicado excelente amén gracias que bendición que los televidentes y los clientes de impacto vayan también a las empresas que patrocinan este programa muchas bendiciones será al poder de Dios quien les pague Esperanza Peña Lucía Duarte desde Santa Marta y bien a todos los amigos que siguen compartiendo hay que compartir compartir impacto por favor así nos esté viendo por el canal 62 2 de Tigo Une por el canal 48 de Une y no olvide que este fin de semana yo el sábado estuve comiendo una deliciosa cazuela de mariscos me la comí ahí con aguacate patacón en cocao y con arroz con coco una delicia estos langostinos en salsa de ajo una delicia también en la cazuela de Roger Roger me alegra que ya esté en la casita hombre y hágase ver porque Roger necesita mucha atención Roger usted ya necesita estar bien mi hermanito es el poder de Dios quien lo sanará con el cuidado de su esposa Laurita que siempre he estado muy pendiente de él y que es una mujer súper trabajadora Laurita la aprecio mucho la quiero mucho y además me encanta como atiende la gente especialmente a mí muchas gracias bueno vamos con noticias noticias que son en la ciudad de Popayán como la policía perseguía a un delincuente que se había robado una moto y cuando fueron a capturar al delincuente resulta que en la casa donde iban a hacer el allanamiento encontraron más motos robadas escuchemos tenemos audio bueno lo cierto es que la policía le cayó y allí en diferentes partes de la casa tenían no una tenían tres motos robadas cuando la policía inició la persecución supuestamente de una moto que se acaban de robar y era una moto que ya prácticamente estaban listas para desguasarlas tenían listas todas las herramientas le quitaron motos pulsar motos discovery y por esa razón pues capturaron a ese delincuente que fue el que se robó pero también a otras personas que vivían dentro de esa vivienda en el departamento del Cauca en la ciudad de Popayán recuerden que en Bucaramanga está el centro comercial Bucacentro en el tercer piso está lancet cámaras y alarmas para que usted pueda comprar las alarmas las cámaras que su empresa que su negocio que su hogar o su barrio necesitan lancet cámaras y alarmas tiene personalmente calificado y capacitado para brindarle la mejor asesoría sobre qué cámara qué alarma puede comprar doña Adriana sus muchachos y sus muchachas los atienden allí en lancet cámaras y alarmas tercer piso del centro comercial Bucacentro seguimos en impacto saludo motero vamos a ver esta noticia que es en las mujeres en Santander las mujeres santandarianas son bravas pero bien brava esta no se sabe si es una fufurufa porque este no le pagó el polvillo ese y le pegó con una botella le rompió tres botellas en la cabeza y una le rompió y lo bueno es que el tipo que está ahí no hace nada el dueño del negocio la vieja le seguía dando no se sabe si es la mujer lo cierto es que mire como lo tumba aprovechando que el tipo estaba en total indefensión qué tal donde el tipo reaccione qué tal donde el tipo la coja es una mujer la vieja seguía vea y el tipo le decía que por favor que no le pegara más y la vieja con la chancleta le medía las uñas que no se había vallado y tenía mugre entre las uñas y se las clavaba de la boca vea así vea qué tal esa con la chancleta venteada le rompió el coco la señora después fue capturada por la policía y eso se llama violencia de género qué tal eso por la vieja reclamándole no sé qué si era el marido por qué no llegaba a la casa por qué se emborrachó y si no es que mínimo era una que le estaba debiendo la cuenta de los servicios sexuales en Bucaramanga hay un amigo de una mensajería Missy Express Chiqui Express el horario del lunes a sábado de 7 a 10 de la noche llámelo a la llama estos números al 310-263-90 la 22 carrera 18-14-12 en el barrio San Francisco servicio de moto carguero también para los que necesiten eso vamos con noticias noticias que son en Quirón qué pasó en Quirón pues otra santandereana re chamano qué pasó pues mire cómo le pega la cascada del siglo a su marido vea 1, 2, 3, 4, 5 y dele y se acomoda el bolso y le sigue dando vea eso claro que ahí se repite el video eso ocurrió en el municipio de Quirón eso ocurrió en plena calle violencia de género en el barrio Villa de San Juan qué tal donde el tipo reaccione por eso es que las mujeres tampoco se pueden poner a hacer eso que el tipo reacciona veo como es mancillada su hombría reacciona le pega la cascada del siglo y después el embalado es el hombre pero ahí la mujer también tiene que ser embalada por violencia de género vamos con noticias hola soy Henry Avila fundador de Henry Quesos una empresa que nació en las calles de Bucaramanga y hoy en día ya contamos con cuatro puntos de ventas los invitamos a que se acerquen a nuestros puntos de venta y disfruten de las delicias de nuestra tierra porque somos comercializadores de productos lácteos y cárnicos de nuestra región muy bien Henry Avila Henry Quesos saludo motero el salchichón de Pamplona que lleve el sábado espectacular lo mismo que las Génovas riquísimas qué más cucas con queso de arcabuco qué delicia y queso de arcabuco y almohabana de arcabuco muchas gracias Henry Quesos bonito detalle bacano muchas gracias vamos con noticias esa noticia es de Bucaramanga un gran amigo pues más que una noticia es una obra social ¿por qué la destaco? porque en esta época electoral lamentablemente coincide pero este es mi amigo el cabo quien con un carro y unas personas que tienen buen corazón que son sensibles que les gusta ayudar a través de los grupos de whatsapp de los 16 grupos con este gran amigo y su esposa su compañera que en todas las obras sociales este muchacho está presente felicitaciones al cabo y a sus amigos como él dice a sus parceros quienes aquí estaban apagando la pea no mentiras no se estaban emborrachando estaban tomando gaseosa mientras se refrescaban el domingo para seguir con esa gran sensibilidad ese gran corazón que tienen estas personas lideradas por el cabo en donde estuvieron inclusive en un barrio del norte llevando mercados y también en Quirón estuvieron llevando ayudas a otras personas aquí este señor que tiene varios hijos tiene la esposa pare ahí pare ahí tiene la esposa en el hospital tiene vea esos son los grupos del cabo tiene la esposa no es la foto del muchacho donde está con el señor eso ahí vea el señor esos son los amigos los parceros del cabo personas de sensible corazón vea nadie les da para la gasolina pero sin embargo hay muchas empresas muchas personas que les ayudan a ellos a recoger y ellos recogen mercado recogen platica hacen para ayudar mira este señor que tiene alzada esa niña y ese niño él no tenía ni para darle de comer porque es obrero de construcción es maestro de construcción y no tiene trabajo porque la construcción en Bucaramanga está caída él tiene una esposa porque no aparece la esposa ahí porque la esposa está en el hospital porque está en el hospital porque tuvieron una bebecita y esa bebecita tiene solo tres meses de vida y de los tres meses de vida no ha estado un solo día por fuera la tienen allá en el hospital la van de alta la quieren disque mandar para la casa y no es mejor que la tengan nada porque la niña en cualquier momento se puede morir donde la desconecten del oxígeno pero grave y mire el cabo lo que hace con sus parceros con estas personas de gran corazón estos amigos a quienes aprecio y a quienes tienen ganado un lugar muy grande en el cielo el señor les prosperará y les dará muchísimo más ahora escuchemos más de los 5 segundos más adelante o 10 segundos más adelante a estos amigos cuando ya llegan hasta ese de Girón donde entregan estos elementos escuchemos mi irmán Tarazona se encontró aquí con el señor Alex y le dio un bono de 40 mil pesitos y según lo que él me dijo dijo que le iba a conseguir un trabajito ¿cierto? para que salga la situación él está aquí con su niña recuerde que él es el que tiene la esposa y la niña hospitalizada y le toca irse caminando ¿cierto? bueno también queremos hacer entrega de un dinero que nos dio José Velásquez dos a pecho y uno arriba bueno Diego José el motero el motero poder motero listo él nos entregó estos 50 mil pesos para entregárselos que eso le sirva ya para el bono para los pasajes para que no listo también una persona nos dio una XN no voy a decirle a nombre nos dio el complemento para el mercado que fueron 50 mil pesos listo aquí está el mercado ahora sí siga Sandra bueno primero que todo pues agradecerle pues a todas las personas que se encuentran a través de esas pantallas que son las que ponen un granito de anera y el grupo de los parceros que pues a través de todas estas obras pues podemos ayudar a personas que realmente pues lo necesitan en esta ocasión pues ya al cabo lo nombró el señor Alves tiene la bebé que está hospitalizada la bebé tiene cromonía y pues él también tiene sus otros tres bebés en total pues cinco bebés y se encuentra pues en ese momento pues sin trabajo entonces pues ya como lo hemos dicho pues se les está haciendo la entrega de el mercado que pues cada uno pone su granito de anera algunas palabritas para los carteles agradezco de todo corazón de la ayuda a ya a la don Germán que hoy me dio y a ¿cómo se llama? José Velázquez de todos al pecho arriba me colaboro y a ustedes que la verdad y a la gente que me está colaborando le agradezco de todo corazón y que me dio al espada aquí listo esperemos que esto pues le calme un poquito la situación pues la situación que pasa y que ojalá se le consiga el trabajito que el señor está haciendo lo posible también entonces esto es con mucho cariño de los parceros el grupo parceros de los carteles también que está como siempre metido acá R un aplauso señores antes de pasar eso yo quiero darle las gracias primero que todo a Dios y segundo a este gran amigo al cabo administrador y creador del grupo de los carteles en el grupo de Facebook y en las páginas de Facebook y en los grupos de WhatsApp ¿por qué lo quiero felicitar? porque este hombre deja de trabajar en el oficio en los cartes que él tiene deja de trabajar por ir a ayudar a otras personas por recoger plata por estar aquí por ir a ayudar a muchas personas que necesitan una medicina que necesitan una silla de ruedas que necesitan un mercado como este señor que se iba caminando desde Girón desde la ciudad de la Nueva Girón si no me equivoco hasta el hospital universitario de Santander aquí ¿por qué? porque esos dos mil pesos perdón esos cuatro mil cuatro mil quinientos pesos de ida y cuatro mil quinientos pesos de regreso era con lo que él compraba en Mercadito afortunadamente ya no tenía trabajo ya no tenía nada y no tenía ni siquiera que llevarle a la esposa que estaba cuidando a su bebecita en el hospital estaba pasando una situación bastante difícil y como ven muchas personas que ayuda nuestro amigo el cabo una persona desprendida y que el Dios Todopoderoso Señor por tu Espíritu Santo en su mano sanadora sobre esas personas que él ayuda sigue dándole un corazón generoso al cabo y a sus parceros Señor para que sigan ayudando a muchas personas y que todos seamos instrumentos tuyos para ayudar a aquellas personas que nos necesitan te damos gracias Señor en tu nombre y el poderoso nombre de Jesús Amén Bueno ya saben ahora sí hacer la revisión técnico mecánica sacar el certificado técnico mecánico en la calle 61 17 38 en donde en Diagnostimotos pida su cita al 676 0022 o vaya directamente allá para que lleve los documentos y le fíen el SOAS y la técnico mecánica porque Lucía le fíe o si no en Revite también está Diagnostimotos vamos con noticias noticias que son en el Valle del Cauca miren esta noticia es tremenda unos sujetos llegan a entretener y el otro sicario llega a dispararle por la espalda al señor y no porque el sujeto de verde está entreteniéndolo mientras la esposa de él se da cuenta otra vez ahí tranquilo que ahí pasa el video vea ahí la esposa se dando cuenta esa señora que está en crepa que es que lo van a matar mi hijo vea y el tipo la esposa da cuenta cuando el supuesto tipo le dispara y ella se va a buscar al tipo el tipo no le funcionó el arma y el otro con pinche estaba entreteniéndole para que lo mataran por la espalda porque los cobardes son así y esta señora entra de una vez lo va a coger dijo mi hijo vengase y cuando salió ya se los habían ya el tipo se habían ido los dos sicarios habían desaparecido pero no lo pudieron matar gloria a Dios quien da la vida a las personas buenas todo porque el tipo no quiso pagarles una extorsión miserables vamos con más noticias pero quedaron grabadas en las cámaras de seguridad y creo que ya los canturaron estoy esperando que me llegue la noticia de la policía del Valle del Cauca de Val en Bucaramanga atentos los dueños de negocios empleados ¿por qué? ojo con este ladrón ¿cuál ladrón? esto ocurre en la avenida en la carrera 21 cerca de la avenida quebrada cerca donde hay un restaurante el delincuente se quita la ropa se quita la camisa empieza a arrastrarse es al parecer es un habitante de calle que tienen por costumbre entrar así arrastrado 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 se da cuenta que no hay ninguna empleada se hace el loco de que está sentado dicen que es un chirrete del sector ya reconocido por la policía lo cierto es que como la empleada dejó la caja sola en la entrada del negocio y el delincuente se arrastró se arrastró se arrastró hasta que abrió la puerta como ustedes se dan cuenta allí abrió la puerta miró y lo primero que encontró se lo llevó ¿y qué era lo primero que encontraba? pues el bolso de la cajera en donde había guardado inclusive lo producido del día y en ese instante el delincuente salió y se llevó las cosas gracias a que fue grabado por las cámaras de seguridad del arma lancet los policías del CAI Centenario le dieron captura pero no lograron recuperar el dinero que se había robado este delincuente para que estén pendientes como es que roban sin plata para el SOAT Lucía Telofía no más filas gana más tiempo agenda tu cita ya www.cdarevite.com es las reservas o a través del whatsapp 318-353-9966 o ven hasta la autopista Palenque Girón Santander Revitec revisión técnico-mecánica confiable Saludo motero para todos los amigos que siguen compartiendo con nosotros Impacto por favor es importante que le dé compartir desde cualquier ciudad donde estén ustedes en su Facebook todos los que nos están viendo a través de las redes sociales saludos para doña Mati la Mati de Gómez la mamá del campesino en Bejucado y doña bueno el campesino en Bejucado y a su hermana que están en la sintonía Amparito muchas gracias vamos con esta noticia que es en Cúcuta mire esta ladrona la pillaron robando celulares la iban a linchar y la salvó la policía que la capturó y aún así la vieja era toda agresiva vea las ladronas ahora sí vea se tapaba la cara y vea como intentaba porque la estaban grabando pero para que no la reconocieran pero ahí fue donde la capturaron y le dieron de lo suyo mientras siguen con esa señora para que la vea vamos a mostrarles o vaya a saludar a varios televidentes que están con nosotros a César a Oscar Armando Sález Caballero a Elche Díaz desde Francia a Calzado Papín y Luis Humberto Jaime que se da en la sintonía Calzado Paraíso hola a doña Luz Marina y a don Germán el Che de Calzado Paraíso que están en la sintonía y que tienen grandes promociones Daniela si usted no tiene zapatos bonitos pero quiere aprovechar zapatos de calidad de los que usan las reinas de belleza en Cartagena en el reinado nacional de belleza en Cartagena para escoger la mujer más bella de Colombia allá lleva Calzado Paraíso para vestirlas y es la forma de promover el calzado de Santander en el mundo y en Colombia pues ese mismo calzado que se pone la reina usted se lo puede poner porque usted es una reina también o su mamita es una reina una mujer es una reina llévenla para que compren los zapatos más baratos en Calzado Paraíso Domingo Cabanzo esta es la sintonía también Sandra Milena Rosada Rodríguez para Marta Lozada que en Río Negro Santander está saludando está desintonizando Impacto Marvin Hagler Mora Juan José Tolosa y todos los amigos que siguen compartiendo Impacto muchas pero muchas gracias a todos ellos a Vane y Guita en la ciudad de Pereira trasnochadora Gerendero y Morena a Jorge Noreña Nené también en Pereira Chiatarra Tasman y a todos los amigos que nos están sintonizando no olviden que si usted quiere que su moto sea esta bonita que le pinten los rines de color vivo chillón del tipo neón luz de neón pues haga la personalización de su moto modificaciones luces y accesorios en la calle 30 1530 calle 30 1530 mototuning para que lo haga o llame al 319 241 52 21 mototuning los espera para que su moto sea más vistosa y más bonita que las otras fotos con una buena personalización seguimos con noticias esta noticia es en Bucaramanga muéstrame el video en esta ciudad pasó lo siguiente estos policías comprometidos corrieron a los vendedores ambulantes que el sábado y otro cualquier día forman trancón en la calle y se vuelve imposible que usted baje por la calle 33 34 porque mire cantidad de zorras con ventas ambulantes con sombrilla en una vía de dos carriles queda reducida a uno y más arriba queda reducida la vía a menos de un carril porque los piratas se parquean a la derecha luego se parquean a la izquierda y aquí los policías intentando correr a los vendedores ambulantes y miren donde se paran en plena 15 taponando la vía por la mitad yo está bueno que dejen tanta vaina y que empiecen a decomisar esas zorras que pasen con el camión porque estamos mamados de que en esta ciudad está bien que no hay oportunidades de empleo pero es que la piratería o las ventas ambulantes no son la única fuente de empleo que hay y por qué tienen que construir pensar solo en ellos y no pensar en la movilidad es hora de que le pongan tan quieto a todas estas cosas y ojalá cambie este gobierno para que el próximo gobierno una cosa que yo le alabo a Lucho Cerrucho es que Lucho Cerrucho por lo menos dejó limpia había movilidad en el centro de Bucaramanga y había las ventas ambulantes no hacían de las suyas pero aquí lamentablemente con esta belleza de alcalde que no ha servido ni para lo que sirven las tetas de los hombres sino para atacar a los demás decir a los demás que son corruptos pero será que él no es corrupto será que los videos que están apareciendo no lo hacen quedar mal yo creo que sí ustedes verán y queremos a ver si la justicia en los próximos días nos da la razón por ese fraccionamiento del contrato y todos los chanchullos que decían en los videos que estaban haciendo y ojalá que lo hayan hecho para que logren encontrar material probatorio restaurante mi viejo sazón disfruta de nuestro variado menú en un cómodo ambiente familiar degustando nuestros platos corrientes y especialidades santandereanas ven y disfruta nuestro sazón de hogar visítanos carrera 22 número 4905 la concordia frente al parque domicilios al 685 1588 los esperamos más noticias muy bien Danielita que está a pilas en San Jiro y Curití como fue el señor coronel que capturaron toda una banda de jíbaros esos jíbaros que estaban envenenando y estaban con motopiratas entregando droga a domicilios y miren las porquerías de casa donde vivieron y toda la plata que ganaban la policía nacional en coordinación con la fiscalía general de la nación logra la desarticulación de la banda delincuencial común organizada denominada los gomelos esta estaba integrada por seis personas entre ellas su cabecilla conocido como Pocheco dedicada al tráfico local de estupefacientes en menores cantidades en los municipios de San Gil y Curití hacían sus entregas a domicilio a pie y motocicleta valiéndose de las redes sociales para atraer a sus clientes comercializaban alrededor de 600 gramos de marihuana y 120 gramos de base de coca semanales esto le representaba ganancias superiores a los 15 millones de pesos mensuales gracias a la información suministrada por la red de participación cívica y a las labores realizadas por todo el personal policial adscritos a varios municipios de nuestro departamento se ha logrado capturar 18 personas más en municipios como Barichara Villanueva y el Carmen de Chucuriente y otros para un total de 24 capturados en el transcurso del mes con esto damos un golpe contundente a estas organizaciones delincuenciales y para así sacarlos de circulación y para que no sigan haciendo daño a nuestra juventud y a esa convivencia pacífica en nuestro municipio de Santander Pizzería Álvarez toda Bucaramanga ya conoce nuestra calidad mmm que delicia alemana mexicana hawaiana y especial son algunos de nuestros sabores Pizzería Álvarez que rica de verdad vamos con más noticias esta noticia hay que ir a comer una pizza bien rica que delicia estoy tentado ahora vamos a cerrar y voy para allá esta noticia es en el socorro Santander que fue lo que pasó en el socorro señor coronel como fue que capturaron o señor general perdón Ramiro Castrillón que capturaron a estos delincuentes que habían sido los que mataron y los que atracaron a un a un dos ciudadanos en el municipio de como se llama de 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 confines y mataron a este muchacho muy corrido por la comunidad de Albeiro Ruiz que era tenía síndrome de Down pero era un muchacho súper alegre que tenía muchas virtudes muchas capacidades y que cuando vio que estaban atracando a su papá y a su mamá y que los tenían amarrados quien se enfrentara a los delincuentes y a estos dos malditos cobardes uno que capturaron en confines y otro que capturaron en Barranca Bermeja eran los que habían matado a su papá falta uno por capturar señor general de un hecho donde cometieron un homicidio a Albeiro Ruiz Chacón quien sufría de síndrome de Down en el municipio de confines Santander este muchacho tenía 34 años de edad el homicidio ocurrió el 28 de junio de este mismo año recordemos que llegaron tres sujetos a la finca donde ellos vivían amordazaron a sus padres ya adultos mayores este muchacho Albeiro Ruiz Chacón al ver que estaban maltratando y sometiendo a sus padres se interpuso para evitar que los maltrataran allí uno de los tres sujetos golpea con un elemento contundente a Albeiro Ruiz causándole la muerte es bueno manifestar que dentro de las investigaciones realizadas por parte de nuestros hombres de policía judicial de inteligencia y con el apoyo de la fiscalía emitiendo las órdenes de captura podemos decir que ya hoy tenemos dos de las personas que cometieron el delito fueron determinantes y por supuesto contribuyentes en el homicidio estas dos personas se capturaron en el municipio del Socorro Santander y recordemos que este muchacho era reconocido en el municipio de Confines porque tenía algunas destrezas como por ejemplo culturalmente hacía algunas actividades en el municipio conformaba un grupo de danzas lo mismo que este muchacho también participaba en actividades culturales recreativas tenía unas destrezas que por supuesto lo hacían diferencial de otras personas en el municipio 4PLAS somos importadores directos de cascos y fabricantes de las marcas Apeti y Dimar visítenos en la carrera 18 número 4802 esquina La Concordia vamos con televidentes Charles López que no le gusta que es un tabo pero usted porque se trata de esa manera aquí solo le damos palo a los delincuentes es que usted es de los delincuentes o qué pues si no lo vea vea novelitas gay hermano pero no se puede ver este programa que este programa le damos duro a las ratas como usted o a los otros delincuentes pero así de que no moleste a la gente que está viendo impacto por favor Sandra Milena Lozada Rodríguez que también nos está sintonizando gracias doña Luz Marina Pinzón de Calzado Paraíso César Cañizares que también está en la sintonía y todos los televidentes que por supuesto siempre nos están sintonizando a los que están compartiendo muchas gracias tenemos ya cerca de 20.000 televidentes a esta hora y vamos con más noticias noticias que usted puede ver a través de Facebook por el canal 62 de Tigo 1 y canal 48 de 1 y canal 73 de Cablech la cocina de Cosio en la calle 20 27 38 para que usted coma los super combos de fin de semana no había una que habíamos partido en varias ¿cierto? esa en la nueva sede en la calle 20 27 38 elimina la otra por favor y salón de eventos alquiler gratis celebre con nosotros sus eventos sus reuniones especiales hay menús especiales y descuentos en la cocina de Cosio Chef Internacional que le tiene todo a usted para que pruebe los más exquisitos platos de la comida internacional y haga sus reservaciones al 694 0435 a 316 311 perdón 640 91 43 o 317 super combos de fin de semana combo valenciano que es el que me encanta a mí no la marinera como marinera que trae paella de mariscos y robalo y casuela mista y las especialidades que son paella de la casa parrillada Cosio platos a la brasa menú infantil y pescados todo en la cocina de Cosio ya saben ustedes hay que ir allá muy delicioso ahí estuvimos el domingo almorzando en familia noticias en Cali la policía entregó celulares ¿cuáles celulares? los que según el amigo de la emisora de la policía son los que requieren cada rato a una persona le piden el email la policía estaba facultada para hacerlo muéstreme el celular apague el celular por favor saque la batería tenga ese es el email me llaman lo reportan tiene email duplicado tiene email este celular figura como robado este celular no está bien importado venga para acá le pongo los ganchitos y los llevan preso ¿cómo es eso? dentro de todas las actividades que se desarrollan el día de hoy aquí en el Coliseo del Pueblo hay una muy importante una muy puntual que adelanta la policía metropolitana Santiago de Cali como es el plan email y la entrega de celulares señor teniente coronel Zaid Caro tenemos una jornada de entrega de celulares el día de hoy aquí en el Coliseo del Pueblo sí muchas gracias buenos días sí es la cuarta entrega de celulares en la metropolitana de Cali y en esos momentos estamos haciendo devolución de equipos que han sido incautados por el modelo nacional de vigilancia comité de por cuadrantes ¿cuál es ese procedimiento que adelantan los policías en la calle para recuperar los equipos? normalmente las patrullas de la vigilancia en sus requisas en diferentes sectores de la ciudad tienen la potestad de verificar el email de los equipos donde de aparecer con un reporte negativo automáticamente causa un comparendo por el código de la nación de policía en su artículo 95 ¿cuáles son esas causales de incautación que básicamente está empleando la policía nacional? bueno lo que aparece en nuestra base de datos de email Colombia es el hurto el extravío email inválido email duplicado email reincidente y no homologado cualquiera de estas aplica comparendo exceptuando el no homologado no reporta ese simplemente el funcionario debe ir a la persona disculpe debe ir a la empresa para que validen su equipo en el sistema bueno y hablando de hurto tenemos un caso muy particular que lo queremos destacar aquí en esta mañana tenemos por acá a una de las personas que se le entrega se le ha entregado su equipo de celular en la tarde de hoy caballero buenas tardes buenas tardes usted fue me dice por acá que fue víctima de hurto verdad? si claro el día 4 de agosto saliendo del trabajo llegando a mi casa en el barrio en la esquina me propinaron una apuñalada aquí en esta parte me robaron el celular y gracias a la policía nacional ahorita pues puedo volver a disfrutar de mi equipo gracias después de todo ese digamos ya bien por la policía y aquí está pendiente con el celular Wilson Monárez León dice saludo mi hermano un saludo motero claro que sí lo apreciamos mucho Nieves Guerrero ya hicimos lo que teníamos que decir lo dijimos ahí para que busque esa parte del programa de lo que hace Cabo y sus amigos sus parceros Nieves Guerrero José es verdad si no le gusta pues que no lo vea y se acaba el problema porque este programa es duro contra los ratas mi amigo Dieguito Forero el mejor técnico de llantas de motos en Bucaramanga y al frente de América en motos de Carlitos Díaz ahí los están sintonizando yo compro la llanta donde Carlitos y digo a Dieguito que me las monten porque Diego Forero y su esposa Silvia son los especialistas Sandra Milena Domingo Lozada que tal dice que saludo para doña Dominga Rodríguez Galvis que nos está sintonizando y gracias a todos aquellos que están compartiendo impacto muchas bendiciones para todos noticias vamos con esta última noticia que es en Bucaramanga como las policías corren a los viciosos de la parada del bus a mi me encanta este trabajo que hacen los policías cuando ayudan a la ciudadanía mire no no ponga el video no ponga el audio yo hablo sobre el audio estos viciosos tenían por costumbre ahí en la avenida quebrada seca todos los días mire como dije poposeadero vea ahí fumaba marihuana quemaba terrible en plena parada del bus y nadie podía ninguna mujer ningún hombre porque los supuestos limpiaderos venezolanos también venían a meter vicio ahí y ñeros y de todo vea pero bien por esos policías comprometidos policías así es que los que queremos en Bucaramanga necesitamos en todas las ciudades de Colombia policías que ayuden a la comunidad que dejen limpio porque vea mire la cantidad de cal y todo eso es excremento humano que porquería ahí es horrible eso mejor dicho si usted no se cae ahí por los lisos del pavimento se cae por una caca de un humano o se cae del privado por la pichera tan tremenda que hay ahí bien por esos policías colombianos comprometidos señoras y señores muchas gracias por haber compartido con nosotros aquí en impacto Dios le bendiga por tantas bendiciones que nos dan por darle me gusta debe compartirle a la página no se les olvide que hay que ir a completar a nuestros clientes que usted debe orar antes de acostarse y decirle a papito Dios que lo bendiga que gracias por el día que le dio que gracias por su familia porque usted está en una cama que usted nunca hace el mal que usted hace el bien que lo libre de las tentaciones de los malos amigos de las malas personas que quieren hacerle el mal y que lo bendiga siempre para que usted tenga prosperidad en su trabajo y su familia nunca le falte nada porque usted será una bendición para ellos haga las cosas correctas hagamos conduciendo las motos bien los carros bien no haciéndole daño a nadie no cometiendo infracciones de tránsito no hablando mal de las demás y verá que nos va bien en todos muchas bendiciones que tengan una feliz noche saludos moteros aquí termina impacto el magazín de la familia y el transporte impacto donde usted es el protagonista director José Velásquez Pereira del hebto del 受 Kadro el 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 el